La gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, inauguró las actividades de la Cuarta Olimpiada de Oro de las Personas Mayores 2024 a realizarse en Acapulco el 19 y 20 de agosto, en las que participan alrededor de 500 competidores de los estados de Tlaxcala, Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Zacatecas, Hidalgo, Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas, Campeche, Aguascalientes y el estado anfitrión, Guerrero. En el evento, la Ejecutiva Estatal agradeció el apoyo que brindaron todos los estados a Guerrero durante la emergencia por el huracán Otis. Y aquí en Guerrero tenemos muy buena memoria. Nunca, pero nunca se nos va a olvidar que nos apoyaron todos los estados. Sin excepción, todos los estados estuvieron al pie del cañón. Estuvieron apoyándonos con víveres, con las brigadas de limpieza, con todo lo que se necesitaba en ese momento. Nunca nos dejaron caer. Hoy estamos de pie gracias a todos ustedes, a nuestros estados hermanos que no dejaron caer al puerto de Acapulco. Por su parte, la presidenta del DIF Nacional, Nuria Fernández, manifestó su compromiso y respaldo para Acapulco a través de las diferentes acciones y programas que se desarrollan en la dependencia a su cargo, así como la realización de este evento deportivo-cultural. Y nosotros lo que queremos es eso, darle la solidaridad del DIF de todos los estados y del DIF Nacional al hermoso estado de Guerrero y al puerto de Acapulco. La presidenta del DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, deseó la mejor experiencia para los participantes, así como un gran éxito en sus competencias. La organización de este evento fue un reto, pero también una gran satisfacción. Gracias a todos los trabajadores del gobierno del estado, del DIF Guerrero, por poner todo su empeño para que este momento sea mágico. Los representantes de los 14 estados participan en las disciplinas de carrera de relevos de 100 y 400 metros, carrera individual, carrera sencilla de ruedas, natación, cachibol, baile, canto grupal, dominó, ajedrez, lotería, lanzamiento de bala, baile folclórico, canto individual y poesía. Con imágenes de Jesús Tirado informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.